En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Tuna Femenina de la Universidad Católica del Norte les envía un afectuoso saludo y les desea a toda la comunidad UCN y Antofagastina en general que disfruten estas tradicionales festividades junto a su familia. Para todos ustedes un mix de música chilena grabado en tiempos de pandemia. Canta Dios fue, nació junto de una bala, cantándose bien lo Canta Dios fue, nació junto de una bala. Canta Dios fue, nació junto de una bala, cantándose bien lo Canta Dios fue, nació junto de una bala. Canta Dios fue, nació junto de una bala, cantándose bien lo Canta Dios fue, nació junto de una bala. Canta Dios fue, nació junto de una bala. Canta Dios fue, nació junto de una bala, cantándose bien lo Canta Dios fue, nació junto de una bala. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo